bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas otra semana más Vita Rodolfo ¿cómo están? Hola ¿cómo les va? Pues aquí mira preocupada porque te veo como resfriadito o no sé, decaído o algo así La vez pasada también estaba malo y ahorita otra vez pero yo creo que la tensión y todo el relajo de este fin de semana estuvo complicadito Le imagino, hace falta mi descanso que dijimos que íbamos a despedir y lo que menos hacemos En aquellos tiempos de 1981 cuando era estudiante todavía tomábamos una bautada que se llamaba Alegría y Chimina No sé si todavía existe, pero es de Alegría y Chimina ¿Y esto para qué era vos? Para Grite No, supuestamente para rendir en el siglo Pero es como la... Donde tenías que desvelar estudiando Como el subcroll de ahora Pero era más así, más tirando a... Más tomado Sí, más tirando a Raptor Así tirando a Raptor Yo sí nunca he tomado Yo pumo, entonces me da miedo tomar Exactamente A veces uno se toma un chocolate Con un chocolate dulce que te tomes Bueno, todo chocolate es dulce, ¿verdad? Con un chocolate que te tomes Y vea, me vuelvo eléctrico Y te voy a decir, perdón Todo tomado Sí, está complicado Terminamos la semana con... ¿Qué? ¿11 seguidores nos dijo producción? Muy bien, muchas gracias Buenas tardes esta semana Yo quiero agradecer a mis compañeros de trabajo que se suscribieron en estos días Gracias, Tim Y los amo Sí Salud Muy bien ¿Los amamos? Sí, ya los amamos Todo el video para mi crucita los ama Muchas gracias Nosotros nos amamos Ustedes se aman Y vosotros los amamos Eso es Pues así vamos a seguir subiendo seguidores Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el episodio número 41 El de la semana pasada Hablábamos de la lluvia Y miren ustedes qué coincidencia Hablamos de la lluvia De cuando cae granizo De que hacía tiempo que no caía granizo Y que ya ni nos acordábamos cómo era Y mira Pepitazos de agua Pepitazos de agua que cayeron El día martes El día martes de la semana pasada Nosotros habíamos grabado el episodio en domingo Y el martes, santo Dios Toda la ciudad de Guatemala Un caos Y quienes no conocían el granizo Lo conocieron de primera mano Porque de verdad En vivo el tos Pero no sé Tal vez me desmentirás si es así Pero es la primera vez que yo miro que cae tanta cantidad de granizo Porque aquí caía pero tan chillazo Ahorita si vi que cayó demasiado Y grandes Ahora caer un pie en grandes Ajá A ver si Está más preocupante el asunto Y fíjense ustedes que yo quería comentar una inquietud Me encontré por allí Un canal de Youtube De un niño Que se llama Julián Serrano Y él hablaba Entre otras cosas Miren este niño es fantástico Tiene un montón de videos Cortitos Con temas científicos Bien interesantes Y uno de esos temas era Creo que se llamaba Cosas interesantes sobre la lluvia O cosas curiosas sobre la lluvia Algo así Y aprendí En su episodio aprendí Que la lluvia Cuando cae No es siempre lluvia Comienza como bloques de lluvia Y es cuando llega a nosotros Que ya se convierte en lluvia Sando de un papel Que te quedó en una cama Muy bien También aprendí en este video Igual de repente lo podemos poner ahí Como enlazado o algo Para que la gente conozca también a este niño Que es muy simpático Los temas que trata Y también aprendí Que las zonas más Donde menos llueve Área Oceana Las zonas donde menos llueve Es en la Antártida Y que otra cosa decía curiosa Y que la región donde más llueve Es una región de la India Decía otras cositas sobre la lluvia Pero bien bien bonito Y también tiene otros videos En los que habla de diferentes cosas Así en materia científica Curiosidades científicas Y en otros vichas Enseña ruso Enseña ciertas palabritas en ruso Sí, está muy bonito Y le mandamos un saludo A Julián desde hablando de cositas Que siga también Que siga adelante Sí, que siga adelante Y que lo animamos A que siga haciendo sus videitos Que son tan bonitos ¿Y el don Luca? Es guatemalteco Y por allí me lo encontré en YouTube Entonces vamos a tratar de De poner la recomendación Para que más gente lo conozca En estos días Y de veras que las redes Ahora es totalmente diferente Y ahora que me pongo a jugar Que juego en las noches Con los mis cuartos Del Albert Y jefe que le damos un saludo Pucha de repente Miras picos de 6, 7, 10 espectadores Estoy empezando Pues tampoco Pero si te asombra A ver que las redes Te viralizan al chilado O sea, ya Sí, yo creo que Como hemos dicho Nosotros Recomendándose unos con otros Se logra llegar a más personas Y por eso Yo quiero recomendar a este niño A Julián Serrano Julián Serrano Clips Que me pareció bien interesante Me pareció su canal Fantástico De temas De todo De diversos Y bien educativos Sobre todo bien educativos Lo vamos a buscar Y también agradecer A las personas Que nos comentaron En el episodio pasado Correcto Y tuvimos comentarios Relacionados con los recuerdos Que trae la lluvia Nuestros seguidores Estrella Nos comentaron allí Cosas que la lluvia Les evoca Me pareció muy simpático El comentario de Julio Que decía que Una cosa característica De los días de lluvia Es cuando las chanclas Se te arruinan Y después Vas caminando Y se escucha Ese De la chanclas De la manqueta Exactamente Andas chanclateando Luego un comentario Muy bonito De nuestro querido Dennis Nuestro querido amigo Dennis Saludos Saludos Él nos comentó Que la lluvia Le recordaba mucho Su niñez Y tomar leche de vaca Leche pura de vaca Del pie de la vaca Recién salidita Tiretita De ahí Es de donde ves Exacto Y con Aquel chocolate Que se llamaba Milo Que me parece Que ya no existe El Milo Porque parece muy caro Pues la cosa es que Milo era como El abuelo de Nesquid ¿Verdad? Si hago así Pues había Este polvo de chocolate Que se llama Milo Y dice que él tomaba Su linchita caliente Con Milo Los días que regresaba En papá Y la competencia De Milo Se llamaba Nescava Ah, eso no recuerdo Yo recuerdo una cosa Que se llamaba Rocket Ah, también Es de la recuerdo Ah, pues era Era muy rica Esa bebida también De chocolate Pues él nos comentaba También Nos hacía referencia A que la lluvia Marca la cosecha Del maíz también Y que hay dos cosechas Del maíz Tenemos pendiente Hablar en un episodio Del maíz Deberíamos Un episodio Así como una vez Dedicamos al pan Y otra vez Dedicamos al fruto Somos hombres del maíz Sí, un episodio Se me ocurre Que lo deberíamos dedicar Al maíz Sería excelente Sería bonito Y Denny nos estaba comentando De la primera Y de la segunda cosecha De maíz Habría que invitarlo Tal vez él sabe más Del maíz Y que nos ayude también Y que venga A platicar con nosotros Hablar de cositas Y hablamos de maíz De tortugas Y también nos decía Y también nos decía que a él le gustaba La época de lluvia Porque la tierra queda mojada Y entonces para jugar cincos La tierra quedaba como más apelmazada Y era fácil dibujar Dibujar el triángulo El cuadrado Y todo Para hacer los agujeritos Para el juego de canicas Hacer el cómics O de cincos Y también nos comentaba Mari Carmen Como siempre Saludos Mari Carmen Que le gustó mucho Escuchar las canciones Relacionadas con la Las canciones que comentamos Relacionadas con la lluvia Y el puntazo ¿Verdad? Nuestro querido Don Ramiro Que nos hizo el comentario Que decía que En alguna ocasión El alcalde de la ciudad de Guatemala Había dicho que En la ciudad Los tragantes son los O sea La ciudad solo se inunda Cuando llueve Sí Un comentario así Súper filosófico Fabuloso ¿Verdad? Qué cabal Entonces Me pareció una Una buena puntada Su comentario Exacto Pues Miren Y hablando de 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 política Y hablando de Hablando de Ha estado horrible Sí Miren ustedes Ya La ciudad ya está pintada De carteles De fotos De todo Aguinados Nuevos De todo Y hay fotos De un montón de gente Que ni se conoce Sí Y comienza Y los que se conocen Más miedo Sí La verdad Entonces La verdad es que Estamos en En plena campaña Y Es como Tenemos pendiente Un episodio también Pero no de Tanto de los políticos Sino de En las elecciones En Guatemala De cómo se lleva También Está bien Como ya Cuando ya Nos vamos a acercar ¿Cuándo es una votación? Dentro de un mes Exacto 25 de junio Sí Pues igual El episodio anterior O por allí Vamos a dedicar Un episodio A hablar de las elecciones Sí Y pues Mientras tanto De aquí a las elecciones Pues estamos en una época De De mentiras De engaños Sí De engaños Y mentiras Exactamente Sumamente complicado Sí Entonces Por eso también pensamos Que este episodio Lo íbamos a dedicar Pero Pero de De una manera Un poco más Cómica Este va a ser un episodio De mentiras Va a ser un episodio De mentiras Exacto Fíjate que sí Yo bueno Yo siempre lo he dicho Y Lo voy a seguir sosteniendo La La mentira Es la forma más grande De poner De poder engañar Al hombre El que quiere ser engañado Sin necesidad De Inventarle cosas Ajá Porque para mí Mentir Simplemente Es Complicado No por el hecho Porque Que te van a decir Que hay mentiras Blancas Pero No La mentira Es mentira El problema Es la 3 Si miramos Lo que pasa Es que Ahí Se involucra Primeramente El El concepto Religioso De mentira Ah Porque Sí Como Para La religión Mentira Blanca María Taranjada Roja Y de los Solores Que sea Es mentira Claro Entonces Pero Eso Con Con que se contrapone La verdad Muchas veces ¿Cuál es la verdad? La verdad Yo quiero creer Pero es que Fíjate Que yo siento Que eso es Eso es Como se diría Enmascararlo Y por eso Para máscarar Enmascarar El hecho De que Simplemente Estás mintiendo Porque la verdad Va a ser La verdad O sea Independientemente De lo que sea Tu verdad Si yo creo Que yo voy a matar Ni sus A novedar Pero mi creencia Es así De que Un terrorista Por ejemplo Cree que Un bombazo Es santo Y que le van a dar No sé qué Y no sé qué Ajá Todas las veces Pero O sea Una mentira Es una mentira O sea No No te va a salvar De nada Y es más Para la iglesia También es complicado El asunto Y es más Hasta la divina comedia Creo que hay un pedazo De limpienlo Para los mentirosos Para los mentirosos Y De veras Que yo quería Revistar La divina comedia Al respecto Porque no sé Si se para A las mentiras Es que la mentira Te la pinta Como mentira La mentira Que no hace Es el nombre Que le das Que la divina comedia Merece Un epistóro Y si nos metemos A ese Hasta videojuegos Si nos metemos A ese Es que Es por excelencia Es el cuento El terror Por excelencia Eso es terrible A mí me gustó Pero eso sí Y Increíblemente A pensar De lo que se cree Porque la gente Cree que Los conceptos Cielo Infierno Y Lo que hay En los diferentes lugares Están tomados De la Biblia Pero en realidad Lo que más Marca La tendencia De lo que pensamos Lo que más Se ha permeado Hasta nosotros Es la divina comedia Todo eso De que Las montañas De la oscuridad Y el silencio Y las bufrecaciones Y las no sé qué Todo eso es la divina comedia No es bíblico Y No sé si Toda buena parte O algunos extractos De la divina comedia Bueno yo no sé Si están inspirados En el Corán Pero En el Corán Hay algunos conceptos Que luego Se toman Bastante parecidos En la divina comedia Lo que pasa es que La divina comedia Tiene un montón de cosas Porque tiene El barquero Aquedonte Y el barquero Aquedonte De De Grecia Creo De los fríos Sí Igual que tiene El Cerbero El Perro de Hades O sea Tiene muchas cosas Que son De otras culturas De muchas culturas Exactamente Exacto O sea Es una obra Que Pues recopiló Conocimientos Antiguos ¿Verdad? Creencias Antiguas O mitología Antiguas Entonces Lo contó todo Y armó un espectáculo Entonces Sí Sería Un episodio Que apuntemos Por ahí Pendiente Para tratarlo Sería bonito Sería un tema Para tratarlo En un episodio Futuro Porque la verdad Es que es bien interesante Volvamos a la mentira A mí me llama mucho La atención El concepto De mentira Piadosa Porque realmente Más allá Del bien germán Y que sí La moral Exactamente Sí la verdad Porque para mí Hay un montón De verdades Y todas son verdad Entonces Y la mentira Nos la abarca A todos Todos mentimos Todos mentimos Y no es que mentimos Todos los días Y yo no estoy justificando La mentira Ni encomiando A la gente A mentir No Solo asumiendo Que es una realidad En nuestro día a día Mentir Es que todos Manejamos la mentira De alguna manera Sí Ya Cotidianamente Fíjate En un libro Que yo leí De Paul Ekman Que es Cabal El padre De las expresiones Y microprofesiones Corporales Que él habla En base De esa mentira Cabal Hay una parte Donde él dice Que en realidad Mentimos siempre Lo que pasa Es que las mentiras Van a ser una mentira Cuando ya te daña Algo en específico Pero si Deciste Es que me levanté Temprano Y mentira Te vas a tratar De eso Quiero afectar O sea No es algo Que tenga Una relevancia En tu vida Que digan Ah no Es que digo Que es una Tocade Pero cuando ya Tienen una relevancia Esa mentira Cuando ya le decís Mire es que Fíjese que No vine temprano A la reunión Porque se me trabe Un chucho Lo atropellé Etcétera Etcétera Y tal vez Simplemente Eso ya es Es que Hay un montón De conceptos ¿Verdad? Porque están Las mentiras Y están Las excusas Entonces Normalmente Normalmente Las excusas Son mentiras No Otras veces No Son Realidad Y por increíbles Que parezcan Pero Muchas De las excusas Generalmente Son casacas O sea En Guatemala A la mentira Le decimos Casaca Y por eso Cuando alguien Cuando alguien nos está Contando Incluso cuando alguien Nos está dando Una información Que es verídica Pero que es un poquito Increíble Decimos No me estés dando casaca O a veces Uno Cuando uno Quiere dar Una información O una noticia O un chisme Uno dice Sin casaca Mira No te estoy dando casaca Sin cuento Sin cuento Te estoy diciendo Que Y cuando la mentira Es así Muy buena Muy buena Que fue bien Elaborada Que casi Casi Que no la creuda Te compro Tu casaca Yo normalmente Uso Pero el de A cualquiera Te compra Te compro Tu casaca Y así Al pie De la tecnología Y de las redes sociales Anda un sticker De whatsapp Que dice No me encargan Tus mentiras Y el sticker La climática Es esta Es esta chibolita Que va a tomar Como te cargas Y entonces el sticker Dice No me encargan Tus mentiras Es algo que está mal Exacto Yo lo descubrí Este fin de semana A ver Mentiras piadosas Imagínate Para vos ¿Cuál es una mentira Piadosa Que sabes Que no Que la puedes usar Y que no hay problema O sea Que la vas a usar Si o si Es que yo creo Que estos conceptos Son bien relativos Y van a depender De un montón De ese Y que para uno Es justificada Y para otra persona No es justificada El concepto De mentira Piadosa Comenzó Como un concepto Que era Permitido Únicamente A los médicos Para cuando Tenían que dar Un diagnóstico Que era Un diagnóstico Me imagino Que Nefasto Fatal O algo así Entonces El médico Podía Suavizar La verdad O de acuerdo A la circunstancia El médico Tenía permiso De ocultar La verdad Ocultar Parte de la verdad O incluso Mentir al paciente Para que el paciente No sufriera Entonces A eso le llamamos Una mentira Piadosa De hecho Hasta unos 25 30 años Todavía se usaba Mucho eso De buscarle Al enfermo Que Un diagnóstico fatal Que le quedaba Unos cuantos meses De vida Y yo me era puesto Bravo A mi Prefiero que me tienen La toda En la cara Y bueno Papito Le quedan dos semanas Yo me he chingado Cuando seman Disfrute De los dos semanas Pero Si Se usaba Mucho Eso Con los médicos No Hombre Mi hijo Te vas a poner Bueno No te hagas Bolas Bueno Y lo vimos También Con la pandemia También Vamos Con la pandemia ¿Cómo estás en tu casa? Bien Tranquilo No te preocupes Todos están bien A ratito La cosa es De que Después de que Ese concepto Era Limitado O permitido Únicamente A los médicos Resulta que Es un concepto Que lo utilizamos Todo el mundo Porque Muchas veces Nos Echamos mano De una mentira Piadosa Para Situaciones En las que Sabes Que a una persona No le puedes decir Exactamente la verdad En ese momento Porque le puede Afectar Incluso Le puede Afectar La salud Claro Pero lo que pasa Es que también Abusamos De los conceptos Los buscamos Les damos Puerta Y luego Los usamos De nuestra propia Verdad No los maquinamos Pero Porque después Estás diciéndole A la gente Es que Era una mentira Te a dos Te mentí por tu bien Te mentí por tu bien Pero Realmente El único Que se beneficiaba De la mentira Era El que lo dijo Eso pasa Y lo que pasa Es que Digamos que La mentira Piadosa La palabra Lo dice Es una mentira Que decís Por compasión Hacia el receptor Hacia la otra persona O sea Consideras tanto A la otra persona Que Preferís no decirle La verdad Preferís no decirle La verdad Porque En ese momento Le vas a hacer un daño Puede que se la digas De todas horas Mañana O más tarde Pero en ese momento Puede ser dañino Le vas a dar una mala noticia Le vas a dar una mala noticia A alguien Y sabes que En este preciso momento La persona Está en el trabajo O está estudiando O va a pasar un examen O algo Y decís No Mejor se lo digo Cuando llegue a su casa Como Lo que pasa es Que en esto Es que no podemos generalizar Porque cada Cada circunstancia Va a ser específica Y única Para determinar Si es mejor En ese momento Decir la verdad O es mejor Pues Por piedad Echarte la mentirita Echarte la mentirita Lo que pasa es que Como dice Rodolfo Echarte la mentirita La usamos Para un montón de cosas Y ya no tanto Por el bien de la otra persona Sino que lo usamos más A nuestra confianza Y mentimos Ajá Ajá ¿Mecime, decime? No, mentimos No porque sea necesario Sino que mentimos Por salir de un clavo Por ejemplo Muchas mentiras Las decimos Por salir de una situación En la que cometimos un error O metimos la pata Ajá Que le digas Que no se perdieron Los 500 Las 500 sombrías Exacto O por ejemplo O es mucho Es mucho de los niños Aunque no es solo De los niños Pero cuando Me pongo a pensar Que cuando somos niños Mentimos Para salir de un clavo La típica mentira Quebraste algo En la casa Y yo no fui O le echas la culpa Al hermano chiquito Porque como al chiquito O al chucho O al gato Sí, como al hermano pequeño Es tan pequeño Que no lo regañan Porque todavía está muy pequeño Entonces le cargas Al hermanito La típica mentira ¿Sabes cuál es el rollo De toda esa vaina? Que le hemos quitado Mucho mérito a la verdad Esa es la diferencia ¿Qué es lo que pasa? Que si un niño Le dice La verdad Ajá Viene un niño Te rompe algo Te decía Lo quebré Ya iba a salir A pegar En lugar de decirle Va Sabes que Tranquilo Gracias por ser honesto Pero De modo Hay que ver Que se hace El pobre pato Después de la grana Le agañado Otra vez Nos usillamos Y dejamos Probable La próxima vez No digo La próxima vez Ya desde chiquito Vas Con el chip pegado En la cabeza De que Si digo la verdad Igual no me van a creer Entonces mejor Hago lo que yo quiero Sí ¿Por qué? Porque le hemos quitado Mérito Nos acostumbramos A tenerle miedo A la verdad Y a veces Muchas veces Cometemos el error De que A los niños pequeños Les enseñamos A temer a la verdad Y como Y que es el mejor escudo Si le tienes miedo A decir la verdad Pues es una mentirita ¿Verdad? Claro Y es que hay una frase De una película Que se llama Kingdom of Heaven Que sale Este Orlando Bloom Pero hay una parte Donde él se está volviendo Ya caballero Cruzado Y todo Y a él le dicen Di la verdad Aunque yo te conllele A la muerte Digo yo Si se ve bien pesado Que para esa época La verdad Era algo Y yo en la cruzada La verdad Era el nombre de Dios Claro Por supuesto Vamos a meter Un debate Muy grande Pero para Dios La verdad Era la verdad Cuidadito Y estaba diciendo Otra cosa Porque eras un cruzado Pues si eras Un defensor De tierra Santo Pues no podías También darte ese lujo De decir Ay no voy a mentirle Aquí Ya después del maratón Pero El hecho De que sea Esto La base De diga Verdad Que yo te lleve A la muerte Para un poderoso Que diga Que engasado Porque nadie lo hace Además ponete a pensar O pongámonos a pensar Que La verdad Es la base En la religión Baha'í Hay una frase Que dice La veracidad Es la base De todas las virtudes Humanas Porque Si no hay veracidad Todo lo demás Es casa Todo lo demás Es cuento Entonces Y es que Alguien puede tener Un montón de cualidades Pero si es mentiroso Entonces ya dudas De las otras cualidades Que te la Claro Sobre qué pones Sobre qué pones Y sabes Que es lo mejor También Cuando Vos tampoco Te das A querer entender Que si fue una verdad Cuando empezas A durar mucho Y llegas A tu vida Donde te dicen Que ni le contes Igual No te va a traer Que pasa mucho Con los papás Ya cuando los perros Están jóvenes ¿Para qué le voy a contar A mi papá Si yo lo me voy a regañar Y mi papá Para ver nada Por no le digo Pero si Es que lo que pasa Es que nosotros Cometemos el error De que acostumbramos A las demás personas A que nos mienten ¿Por qué? Porque reaccionamos mal Ante la verdad Y entonces Cuando reaccionamos mal Ante la verdad Ya sea con violencia O con tragedia O con drama O con exageración O sea Cualquier manera De reaccionar mal Entonces Reaccionamos mal Ante la verdad Nosotros mismos Le estamos diciendo A la otra persona Ya no me digas La verdad Y la otra persona Va a decir Mejor no se lo cuento Porque me va Y ahí tenemos también La leyenda Que pintaba las cercas Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Y cuando llegó Ahí va Ah La de Pedrito y el lobo Exactamente Que decía tanta mentira Que el día que realmente venía el lobo Se lo comió Se lo comió Porque la gente ya no le creyó Cuando llegó a decir Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Ya no le creyeron Y se lo llevó el lobo Y no lo tuvieron a la gente Ajá Ajá Entonces ese es el problema De la mentira Porque Lo que pasa es que Y eso es cuando hay una Cuando hay una compulsión ¿Verdad? El mentiroso compulsivo Que dice una mentira Para salir de un clavo Pero luego tiene que decir Una mentira Para cubrir la mentira anterior Y entonces te vas diciendo Mentiras, mentiras Y cuando sentís Estás metido en un embrollo Claro Que tal vez hubieras podido Salvarlo desde la primera vez Tal vez era una cosa más simple Pero te llevaron los años Y yo a mi tema Pazda en las películas O en las telenovelas Venga en la vida Pazda en las películas Muchas veces Que comienza la película Y hay una Alguna cosa Una pequeña tragedia Una infidelidad O yo que sé Pazda algo en la película Y todo empieza Con una mentira Y de esa mentira Se arma un desmadre Que uno dice ¿Por qué diablo sentidamente? ¿Por qué no le dice la verdad? Y ahí nos solucionaría todo Lo típico son las telenovelas Ajá Resulta que La fulanita Que se está enamorada Del fulanito Resulta que No se puede casar con él Porque son hermanos Porque son hermanos Pero que después resulta Que alguien Sabe la verdad Y el chavo ese No era hijo de la mamá Sino que Era adoptado Pero hermanos Pero para mí No era una tragedia Y de repente Algunos se matan Y se arma un rollo Y un relajo Que uno siempre dice Pero tan fácil Que era Haber dicho la verdad Desde un principio Y si hubiera ahorrado Todo este desmadre A mí me encanta Una telenovela Del año Como dos mil No sé Pedro el es famoso Telenovela colombiana De cuando eran buenas Las telenovelas colombianas Ahora ya no me he visto Pero en esa década Fueron buenísimas Las telenovelas colombianas Y Pedro el es famoso Es un personaje Que dice una mentirita Pero después Tiene que decir otra mentira Para cubrir esta Y toda De hecho me parece Que el concepto de escamoso Significa eso Una persona Una persona Que tiene que aparentar Y aparentar Y aparentar Y esta es la línea De la novela ¿Verdad? El chapéu Dice a María Pedro el Perú ¿Verdad? El Perú El Perú No suena tan mismo Pues la cosa es Que esta es la línea De la novela De los gríos A los que se mete el perro Y las mentiras Que tiene que decirle A todo el mundo Para salir De esos problemas Entonces tenemos Esa Siempre sale bien Entonces ya uno dice Bueno Ese es el camino Esa es otra vaina Esa es otra vaina También Que estamos tan acostumbrados A ver que las películas Te sacan de las mentiras Al final Y no pasó nada Sigámoslo haciendo Sin saber que en realidad Esa vaina te va a llevar Un descontrol tremendo O sea Un engaño jodido A mí me encantaba Ese concepto Cómo lo manejaban Doctor House Pero es que todos mienten Todos mienten Y dice Ey vos Siste tal y tal Claro Vos Siste tal y tal Bueno Al final Del episodio Siempre resultaba Que si lo había hecho Pero que le daba A vergüenza Confesarlo Porque es una situación Muy escalón Y le daba a sus doctores También a las casas Y la cosa es de que Y pasa Y digamos A nivel personal Nos pasa Que luego le decimos A la otra persona Pero por qué no me lo dijiste Desde un principio Sí Pero a veces Insisto A veces nosotros mismos Somos dos responsables De que no nos digan la verdad Porque no reaccionamos Muy bien a la verdad Y llegas a conocer tanto A personas con las que convivís Que les llegas a conocer tanto Que cuando van a echar la mentirota De la casa Le conocer El modo de decir la mentira Uno de los típicos es Cuando uno contenta rápido Y se queda pensando Ahí lo agarran a uno Pero yo por ejemplo Tengo ese problema Y lo tengo muy marcadamente No solo con el detector de mentiras Sino con entrevistas de trabajo O con acusaciones de babosadas O simplemente en las relaciones Normales Interpersonales Interpersonales normales Yo tengo la cosa de que pienso Antes de contestar La gente cree que le estoy mintiendo Pero es que fíjate Porque yo Yo cuando recibí esos De microexpresiones De microexpresiones corporales Porque también está la idea Que si volteas a ver al lado derecho Porque te lo estás inventando Que no sé qué Y en realidad no es tan así Porque el hecho de que lo penses Es porque tu cerebro Tal vez tiene Un cierto clic Para poder arreglar Y afinar las cosas Y poder decirlas Que normalmente Es porque Lo que hay en el cerebro Está un poquito más grande Este da como que Cuando le decís ¿Vos quieres de él? Y te digas Yo soy uno de los que yo no Tengo memoria de un Y que recuerdo que Vamos a ver Yo tenía El trabajo Y no sé ni cómo salir Y voy Sí pues Pero fíjate Entonces viene eso A la gente Pretende Que no contesté Así al chilazo Porque si no contesté De verdad Es que estás elaborando Una mentira Y yo no soy el tío No funciona así Pero si a mí me ponen Un detector de mentiras Y me están acusando Yo me pondría tan nervioso Que me voy a botar Pero es que Esa es otra Otro mito también De las mentiras O sea mirá Con un polígrafo Primero el polígrafo Por supuesto Que es uno Que te mide De la electroconductividad De la piel Tenía la presión Y tenía la respiración Pero qué pasa Si yo me fumo Cinco cigarros Antes de entrar De por sí La presión Ya la voy a tener Estar chingada Por lo mismo De que sabes Que te van a pasar El detector Y esto te lleva Un estrés Una persona que fuma Tal vez va a fumar Un poquito más Del habitual Pero ahora te pregunto yo Qué pasa Si el que te está Haciendo el polígrafo El polígrafista Le toca entrevistar A una chabona De dos metros Chula Cancha Hermosa ¿Cuántas viciadas No va a tener El motor? Porque el que se va a poner nervioso Es el chico Hay ciertas Lo que pasa Es que En un polígrafo No puedes preguntar Con el pelo Usted robó Esa vaina No preguntar Porque te robaste El sencillo De que te dieron De las tortillas De que robaste Exacto Ayer Donde pensabas Y dudas Y la máquina Tal vez registra Esa duda Pero Por ejemplo ¿Usted ha usado droga? Yo me quedo pensando Bueno Alguna vez Tomé traumador Porque estaba enfermo ¿Eso es calificado O no calificará? ¿O no? ¿Usted ha usado droga? Yo fumos Es que Por eso te digo El polígrafo Lo que pasa Es que tienes que tener Primero el que es el polígrafista Tienes que ser bien Cabrón Para hacer la pregunta Ahora ¿Qué pasa si yo Te digo Mire El día martes El día martes A las 18.30 Estaban latiendo Por ejemplo En mi caso Que yo ahora No entiendes Y de las cámaras De que no Que se sustituyó 500 pesos Eso es muy diferente ¿Por qué? Porque tu mente Lo vos mentís Te va a llevar a ese lugar Y ahí es donde Se jodió el asunto Porque entonces Ahí ya te recuerdas Que si lo agarraste Y cuando decís que no Ya te jodiste Porque ya la conductividad Ya llegó Ya llegó la presión Ya llegó la respiración Pero porque la pregunta Fue muy específica Ajá Y tu mente A lo específico Le tiene miedo Porque si yo te digo Vos Yo te vi en la calle ¿Vos no es decir Ah ¿Dónde? Ah no sé vos Ni encuentro Porque más yo digo Vos Yo te vi la pasada En la quinta calle Que te estabas De chambres Eso ya es diferente Porque es una pregunta Más directa En un lugar Específico Y es un idioma De específico De algo Ajá Por eso es que hay Polígrafos Que son mal hechas Las preguntas Yo me he topado Con varios Que me han hecho También Que yo si les digo Se ha habido Cuando te ha hecho La prueba Medio este Arroba Yo robado ¿Qué? Te ayudan El momento Al vuelvo A la propieta A mi vida ¿Cómo la ganja? Te ha robado Yo me robé En el hotel O sea Hasta que ya Les decís Dios ya te Fue una pregunta Diferente Y a veces Se enojan Siempre te la llevan De que lo saben Todo Y que la paga No miente Y la máquina No paga Es el Supuestamente Es un 99% Fiable Lo que pasa Tiene que llevar Una aplicación Muy seria Por ejemplo Si yo miro Que una persona Entró Y lleva Diez cigarras Encima Está bien alterado Bueno No pensar que Tranquilo Entonces ya pones El nivel de estrés A un Ponete que tenés Unas líneas Y el nivel De estar hasta el cielo Entonces tu parámetro Va a ser en medio De esas dos Va a ser más alto Porque la persona Exactamente Va a subir más Aún de lo que está Entonces Ahí viene Tiene tatuajes Y yo en ese momento Lo primero que pienso Lo que hay que hacer Y ese es Para la gente Es decir La verdad Si usted tiene tatuajes Es que me va a desnudar Si se lo decís Yo creo que Me dejo Que ahí También Pero Es lo que va a hacer Le va a decir No No le pongo No Hay cosas que no se puede Ajá Entonces Me va a desnudar Sí Me fíjate que Hablando de polígrafos Si no tiene nada que ver Si es la chava De los métodos No tiene nada que ver Con la verdad Con la mentira Pero Había un famoso polígrafista Que Trabajaba para la CIA Y era como Experto Y todo Por allá de los años 60 60 y algo Él hizo experimentos Conectándolos Electrodos Creo que son esos ¿Verdad? Conectándolos A plantas Ajá Y él determinó Que las plantas Tienen reacciones primarias Ajá Yo creo que así Se llama el experimento Reacción primaria O algo primaria No sé Pero él determinó Que las plantas Tienen reacción primaria A ciertos estímulos Ajá Entonces que las plantas Tal vez no se puede llamar Sentimientos Pero sí tienen una reacción A Al entorno Entonces Él ya Ya se dedicó A hacer unos estudios Específicos Con plantas Y determinaba Que las plantas Reaccionaban A amenazas Reaccionaban Al maltrato Reaccionaban A diferentes A diferentes A diferentes cosas Y qué interesante Sí Las plantas Claro Las plantas Las que te están Escuchando Entonces Nosotros tenemos Aquí uno Las plantas Están Y ahí es donde Entra La teoría De las plantas Talibas Por eso tenemos Aquí de adorno Una plantita Que nos regalaron Para el programa El día De Pero Fíjense Mucha Que yo leí El otro día En Facebook Un estudio Que dice Que los Tomates Cuando los meten En el cuchillo Chían Y que no sé No quiero saber Nada Suficientemente Lástima Me dan Los animalitos No me los estoy Comiendo Y ahora Pensar En que el tomate Gritó A la gran Ya está A extremos Es que Los estudios Van para todos lados Pero Las plantas Es muy bueno La verdad Que yo también Lo leí Es muy bueno Y Hablando De estudios Ando a otro estudio De estos estudios Que hacen las universidades Y no sé qué Verdad Que decía Que cuando mentimos Nuestro cerebro Reacciona diferente Si la mentira Es piadosa O sea Si la mentira Es en consideración A la otra persona O si la mentira Es egoísta O sea Si mentimos Por beneficio propio Se activa Una zona Diferente Del cerebro A La que se activa Si mentimos Por consideración A la otra persona Incluso Si mentimos Por una causa Malintencionada Claro Es otra zona Del cerebro La que se activa Si Y es que Acordate Que con la mentira Estás jugando Un subconsciente Y para eso Son las microexpresiones Que las microexpresiones No es que uno sepa Que lo están haciendo Ajá Para la policía Para la policía Eran como asesores De la policía Y los contrataban Y la tarea De ellos Era ver a las personas Con cámaras Y detectar El momento En que están mintiendo ¿Verdad? Ajá Por las microexpresiones Y estas cosas Que si uno se toca el cuello Cuando está hablando Es que estás mintiendo Que si te tocas la nariz O que si te agarras la cabeza O no sé qué Y lo que pasa es que Por eso te descaímos Pero había una Había una Que para mí Es leyenda urbana Y que la usábamos mucho Que decía Que una persona Cuando miente Es imposible Que mire a los ojos O sea Si te está viendo a los ojos Te está diciendo la verdad Mentira señores Mentira Te puede perfectamente mentir Viendo a los ojos Claro Comentarlo porque No necesariamente Tienes que ver los ojos Le miras la punta A la nariz Y pareciera Que te estás viendo A los ojos Pero no lo estás Claro Cuando deciste Con la frente Que le dije Ya varios manos Lo que pasa es que Para eso También llevo Un montón de estudios Llevo un montón A mí me fascina Otro de las microexperciones Que es el libro El problema Venga Hace esa vaina Él tiene libros De cuando los niños Mienten Como las cosas Mienten La gran Ya tiene un montón O sea Incluso hay un libro Que a mí me fascina También Que no es tanto De las mentiras Y todo Sino que se trata Más de saber Solucionar los problemas En base a una mentira Que es el de los hombres Son de Marte Y las mujeres son de Venus Que en base a una mentira Él te ayuda A resolucionar un problema Entonces Es buenísimo O sea Hay muchas cosas Que uno ignora De esto De las microexperciones Las expresiones corporales Que son buenísimas Yo me recuerdo Que también te decían No es que cuando te estás Sobando el cuello Y estás hablando Es porque te está mintiendo Y pucha Digo ya me meten Con el estrés Que yo me cargo Si me toco Un cuello Capaz que es algo Un cilado Estar tan tenso Que necesitas Pero bueno Y es que también Es tu encasía Perdónate En que todos Hacemos lo mismo Claro Hacemos lo mismo Exactamente En diferente ocasión Haces una cosa Y otra Yo pienso que Este tipo de mentiras De pareja Digámoslo así O de relaciones Esto entraría Dentro de las mentiras Que decís Para salir de un clavo O para evitar un clavo Eso es típico Mentiras de Ah sí Pero también Mejor no le digo Mejor no le digo Con quién salí Porque Se va a armar Entonces mejor Ahí Ahí te Entonces a veces Ocultar la verdad Hay personas que piensan Dicen No es que yo no mentí Oculté la verdad Que no es lo mismo A saber si es lo mismo Yo no sé si es lo mismo Pero la cosa No dije Lo que había hecho Exactamente O decir parte de la verdad Entonces No la verdad Porque si decís La mitad de la verdad Es la verdad Pero la mitad Media mentira Media verdad Es igual que media mentira Hay una Hablando de Sabina Hay una canción de Sabina Que Buenísima Que se llama Mentiras piadosas A mí se llama el disco también Y Y en esa dice Yo le quería decir la verdad Por amarga que fuera Ajá Pero ella prefería escuchar Mentiras piadosas Es que también Entonces Hablamos de Hay una parte donde dice Que tus cadenas son más anchas No Que dice Que el universo Era más anchas Que tus cadenas Pero eso hace A que a veces Pensamos que somos El centro del universo Exacto Y tiene que venir Alguien a decirnos Mira No sos el centro del universo Pero vamos a que nosotros Acostumbramos a las personas A que nos mientan Yo le dije hace un rato Que en las relaciones de pareja Hay Ya hay un Ay ¿Cómo llamarle? Una colección Por decirle Ajá De mentiras Que las parejas Usan cotidianamente Una es Te amo No estaba en la clasificación Pero decía por ejemplo Sí mi amor Te queda Lindísimo el vestido Esta es una Única Que se usa Porque De plano No vas a comenzar De la tercera guerra mundial Por Por decirle Que O si la otra persona Compró algo Se gastó un dinero Y lo compró Y sabes que eso No tiene devolución Que eso Ya no hay Remedio Entonces ¿Para qué le vas a decir Mira Porque la brata Esa va a usar Ah sí Qué bonito Sí Te queda bien Qué bonito Te queda bien Con lo que sea Y ahí O evitas Un problema Ajá Entonces Es que no sé Es que miramos Yo siento que hay Cosas que Porque el chiste Por ejemplo Hay veces De las que he visto En las tiendas He visto Que llegan parejas De comprar Y he visto Las dos partes Las dos caras Con el que se siente Le dicen No Ese no te queda bien No es que te miras Gordo Y uno lo veo Pensivo Y le dice Mira Te dice Májime Porque no Lo que se está Diciendo La verdad Sí Pero llegan otros Ah Si te gusta Está bien Mira Yo siento que te queda bien Y es así Pero es que me miro gordo Ah va Entonces compra otro Ajá Entonces Que chino Lo que pasa Es que a veces Como dijera Insisto No estoy justificando La mentira Y no voy a decir Que no soy mentirosa Porque si yo En la vida He dicho Alguna mentira Ya me clasifica Como mentirosa ¿Verdad? No 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 me las voy a llevar De virtuoso Porque no lo soy A veces A veces Evitas un relajo Y mejor decís Bueno Si de todas formas Una persona Es que a veces Las personas Ya tienen decidido Lo que van a hacer Y te preguntan Verde o rojo Pero la persona Ya había decidido El verde Y entonces Si le decís Rojo No pero verde No sé qué Entonces sabes Que vas a perder 20 minutos O que va a haber ahí 10 minutos Y tal vez ya quieres Salir rápido De la tienda Y entonces le decís Verde Está bien Excelente Porque de todas formas Tanto da Y te vas a evitar Un trámite Si te vas a evitar Un trámite Engorroso El verde Te va con aquella bolsa Que compraste Entonces Exacto Entonces Y Y no solo con las mujeres Con los hombres también Mira Compré este teléfono ¿Verdad? O compré Este X Este aparato Que es completamente Innecesario Y Y podías no haberlo comprado ¿Verdad? Mira Compré esto Ah Qué bonito Entonces Sí Está bien O sea Yo no lo hubiera Comprado jamás Pero está bien Mi amor Es que Yo quisiera Que invirtiéramos En que me pongas Unos implantes Me apareces Unos mis implantes Para que me amos Y así Siempre me has gustado Así para que Estas tibis tibis Pero A la vecina Que se puso En plata Se le aban los ojos Esa es una mentira Para borrarse piso Entonces Otra de las mentiras Que estaba en la clasificación De las elecciones Es Los malos olores No existen Mi amor Tiene un palo aliento No mi amor No te preocupes Y ahí tal vez Hacete un favor A la persona Diciéndole Mira así La persona va a hacer algo Imagínate como yo Que no tengo dolor ¿Cómo se dice? Que yo tengo anosmia Por ejemplo Que es la falta de dolor ¿Cómo vas a ver Si huele bien o mal? Yo mal y mal O sea Que alguien te sea honesto Pero fíjense que en este tipo de mentiras No sé si son piadosas o no Pero vamos a la comida Por ejemplo Es típico de la comida Alguien se esmeró Te invitó a comer Por ejemplo Se esmeró en hacer una comida Y resulta que Vos la encontraste Para tu gusto Muy picante O para tu gusto Muy salada Y decís No, está bien Está delicioso O sea tu mamá Bueno Yo a mi mamá Si le digo Mire se pasó de sal O se pasó de azot ¿Verdad? Pero Con otra persona No sé Yo creo que yo Sería de las personas Que mienten Le digo si Me gustó Incluso si me sirve Yo pienso Dependiendo del nivel Estomacal que tenga Ajá Porque si estoy malo Del estomago Si de verdad No me cabe De día a mi Enferencia No me cabe Ahora si de verdad Tengo ganas de comer Y una vaina me lanzan Pues ni mo Venga De los litreados Y de moletas Exacto Y aquí Entonces allí Depende No puedes generalizar De decir Es que yo siempre Voy a decir la verdad Y si la comida Está salada Le voy a decir Estuvo salada No se puede generalizar Porque cada casco Ser bien específico Y yo a veces Si he mentido En decir Claro Está exquisito Y la comida Tal vez se haya pasado O sea Y yo no lo digo Porque a mi me Yo digo Esta persona Se esmenó tanto En hacer esta comida Que solo falta Que yo venga Y le diga Mirate pasaste de sal Y ya Le echa a perder El detalle ¿No? Como diría Don Diego Pero que Todos mentimos Alguna vez Si porque Es O como diría Hablando de canciones Como diría Camilo Sexto Miénteme Porque solo así Me hará saber La fea de Miénteme Pues si Pero Esto En las relaciones De pareja Te da mucho Mucha situación Pero es que yo Creo que Va a depender Del contexto Del momento Y la situación Como decían En uno de los días Que yo leía O sea El 90% De las discusiones Empiezan Por el tono De vos Que lo digo Nada más O sea Ni siquiera Es por lo que dijiste Solo fue la forma En la que me dijiste Que tal vez Tienes un día Pero pesado Y pero Es que ya Te echa el diablo Del infierno Y todavía Aún así Te dice Mira que no sé No No tengo ganas Solo desde ahí Pero por qué Porque No lo dijiste Como mira No sabes Que Ahí ya va El machetazo De mira Que onda ¿Por qué? Porque el tono En el que lo dijiste Fue demasiado violento No y sabes Que también Hay aquellas mentiras Que nos decimos A nosotros mismos Y sabemos Que nos estamos Engañando Por ejemplo La de mañana Comienzo Cualquier cosa A leer A estudiar A prepararme A hacer la tesis La dieta Los ejercicios Todo Pero el mañana Empiezo Y sabemos Que eso es Eso no existe Mentira O por ejemplo Cuando decimos O a las demás personas Mentiras Que ya sabemos Que son mentiras Por ejemplo El de Nosotros lo llamamos Cuando vas a Miren Nosotros lo vamos a llamar Esa ya sabes Que es casaca Esa te la sabes Pero Una con la que nos engañamos Frecuentemente Con los amigos Vos Quedemos 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 A ver Cuando quedamos Si Quedemos Ya se falta Ya se falta Pero no decimos Si en ese ratito No decís Juntémonos Pasado mañana A tomar un café A las 5 de la tarde Si no pones la cita En ese mismo momento Estás mintiendo Porque No Casi así A ver Cuando te llegas A la casa No te dices Ni dónde Te llegas Cuando Menos Los esperas Si es que Hay ese montón De mentiras Que ya sabemos Que son mentiras Ya sabemos Que Como hablábamos Cuando Al inicio del año Cuando hablábamos De las clases El maestro sabe Que el alumno No hizo la maqueta Claro Que fue la mamá Y sabe que fue la mamá La que hizo el deber El maestro lo sabe Pero aún así Deja el deber Y lo califica Y le pone el niño 10, 8, 9, 10 Sabiendo que el niño No hizo ese deber Todo el mundo lo sabe Lo sabe el niño Lo sabe el papá Lo sabe el maestro Lo sabe el mundo Y lo sabe Dios Y lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Al matriz Entonces todos sabemos Que eso es mentira Pero Como que Aún así Las utilizamos Otra Otra mentira Típica Que sabemos Que es mentira Es la de Y eso Los amantes De mascotas Lo saben Ah Si Solo Mientras Mientras Encontramos a alguien Que lo adopte Mientras Encontramos a alguien Que lo adopte Y ese Mientras Encontramos El que lo adopte El gato Dile con vos Toda su vida Agarremos El perrito Solo Mientras Le encontramos O agarremos El gatito Solo Mientras Le encontramos A las demás Estás Ultra Cariñado Que se lo Van a dar Y ya Le compraste Nombre Y ya Le compraste Sus platitos Yo creo Yo creo Que en serio Final De que esa Vaina Se acudió Cuando le compraste Un collar Ah Bueno Con las mascotas Te da también La otra mentira La mentirota clásica ¿Cuántas veces Me hicieron a mí? Papi Papi Si Si El perrito Yo voy a limpiar Yo lo voy a Venga Nunca limpian Pero una No la cantaba No limpian El resto de la vida Pero para mí Ya te endilgaron El chucho Ya tienes un sábado En el jardín Con el patio Serviendo Cada vez que Tras a tocar La trama No se soporta Carval Exacto Pero son Son mentiras Que ya sabemos Que son mentiras Y de todas formas Las utilizamos O cuando hay un rompimiento ¿Verdad? Queremos como amigos ¿Verdad? Mentira Estas personas Se van a odiar Eternamente Carval El 99% O el hecho de nombre Es que quedamos Como cuatro Mentiras Somos amigos Exacto Entonces no Eso no Eso es mentira Y se sabe Que es mentira Como ese concepto Que decían En una película Espanola Muy buena Que se llama Del otro lado De la cama Es que una exnovia Es para toda la vida Ahí utilizamos la mentira No la debemos utilizar Pero tampoco nos engañemos Estamos hablando De mentiras De engaños No caigamos nosotros En engañarnos Pensando que Que no mentimos O que las personas No mienten Y a veces La mentira Es que lo que pasa Es que suena mal Decirlo ¿Verdad? Suena antiético No Es que a veces Es justificada A veces no tenés Otra salida Que decir Una mentira Y no digamos Cuando se trata Con las autoridades Tienes que Tienes que mentir Para que no te pongan Una multa O para que no te Para que no te metas Un problema Pues sí Claro Yo soy de la idea Que en realidad No tienes que mentir A menos que de verdad Sea muy necesario Que la vida de alguien Dependa de tu mentira Pero de ahí No le hay mucho mentira Porque Ahora lo único que sí Es que hay que saber También Hay que saber Me dice también Que era lo que decías Al final Una mentira A veces le puedo dar Un paro cardíaco A alguien Lo mejor no sería También empezar La suavizar Y no mentirle Un solo decirle Mira vos Fíjate Estás ocupado Pero tenemos que hablar Cuando termines Alguna vaina así Para ir suavizando El asunto Para que cuando te diga Mira por qué No me dijiste antes No porque te podías Tratar de el estar Y todo Yo soy de la idea Que a guerra Avizando Y muerto Y lo que pasa también Es que Así como No estamos preparados Para aceptar la verdad O no sabemos Reaccionar O sea Reaccionamos mal A la verdad Y acostumbramos A la gente Que nos mienta Pero eso Por un lado Pero también Por el otro lado A veces No tenemos Manera de decir La verdad O sea Si somos nosotros Los receptores Reaccionamos mal A que nos digan La verdad Pero cuando somos Nosotros los que Tenemos que decir La verdad No la suavizamos No sabemos Y a veces Se justifican Ay es que yo soy así Yo hablo peladamente No señor No señor Pero la persona Que va a recibir Lo que vas a decirle También tiene una manera De ser Y lo mejor sería Tener un poco De consideración Si y el día Y el día que a esa persona Que yo soy así Y yo hablo pelado Le toca que le diga Alguna cosa No le diga Ajá Tiene que se la diga Como anestesia Y toda la onda Ajá Olvidar que Yo soy gente Que opende A todo el mundo Pero el día Que le toca a él La pucha Si no estamos El episodio No se trata De justificar La mentira Pero se trata De hablar De que Todos mentimos De que vivimos En un mundo En el que Se utiliza mucho La mentira Ya sea de manera Piadosa De manera Descusa De manera Compulsiva A veces De manera Innecesaria Siempre Y que La verdad Y que la pobre Verdad Está Infravalorada Empezamos El tema Hablando De los políticos Yo leía Hace un rato Que dice Que Platón El famoso Libro La república Que Se explica Sobre todas Las situaciones Políticas Y Que Básicamente Deja Un Una Una Manera De hacer Las cosas Que Que nos Afecta Hasta La actualidad Lo que Platón Habló en el Tiempo Todavía llega A nuestros Días Y dice Platón Primeramente Que Las mentiras Son Justificadas Desde el Punto de Vista Autoridades Gobierno Las mentiras Son Justificadas Cuando El La mentira Que diga El gobernante Sea para El bien Común Del Estado Imagínate Jamás Imagínate Y dice Que Al contrario El Gobernado No debe Mentirle Nunca Al gobernante Porque Sería Reo De una Situación Similar A un Barco Que se Hunde Porque El Marino No le Dijo Al capitán Del barco Que iba a pasar Tal 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 Por Un Modo Filosófico Si Por Un Lado Si Pero Imagínate Ya Justifica Que El Político Pueda Venir Y Mentir Lo Que Pasa Es Que Siempre Todo Lo Vamos A Agarrar A Nuestra Conveniencia Toda Enseñanza Política Social Religiosa Ética Toda Enseñanza Siempre Vamos A Tender A Agarrarla A Nuestra Conveniencia Y A Interpretarla A Nuestra Conveniencia Y Entonces Pero Los Amigos Políticos Y Principalmente Los De Nuestro País Se Columpian En Una Situación De Esta Por Tío Hace Muchos Años Dijo Si Uno De Político Tiene Que Mentir Para Convencer A El Electorado Uno Sabe Que No Es Verdad Pero Hay Que Decirle A La La Para Que Voten Por Uno Y A Partir De Esa Justificación Deportiva Empeoró La Situación Cada Día Se Corriendo Más Descada Todo Político Miente Todo Esto Actualmente La Tira Tardes Cada Hay Gente Pobre Gente Que Se Crea Si Queda Tulanito Me Va Dar Cinco Mil Pesos Claro Si Queda La Tulanita Todos Los Niños Van A Tener Acceso A Una Tablet De Internet Para Actualizar O Se Va A Acabar La Delincuencia Pero Usan La Palabra Todos Con Una Fresura Que Uno Sabe Que Todos Jamás Jamás Vas a Poder Llegar A Todos Pero Tan Fácil Todas Las 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 Lo que Ahora Se Llama Psicología Oscura Es Haga Sin Que Se De Cuenta Que Lo Haga La Política Si Vamos A Manipulación Y Mentira Tremenda Demagogia La Demagogia Es Una Mentira Y No Es Necesariamente Piado Perdón Otra Cosa Que Sacaba Platón En La República Dicen Que Ellos Manejaban Un Concepto Que Los Gobernantes Tenían Sangre Cuyo Componente Era El Oro Entonces La Clase Gobernante Tenía Sangre De Oro Por eso Eran Gobernantes Pero Digamos Yo Que No Tenía Oro En La Sangre Entonces Yo No Tenía Acceso A Gobernante Es El mismo Concepto De La Sangre Asunto Exacto Prácticamente Y Luego Dice Que Los Militares Tenían Sangre De Plata Entonces Por eso Los Militares Tenían Sangre De Plata Y Los Artesanos Los Campesinos Los Empleados Prácticamente Tenían Sangre De Hierro O Sangre De Bronce Claro Yo hubiera Hecho Cobre Que Es Más Más Rato Que El Chico Entonces Es Era La Sangre De La Clase Baja Ya De Por si Una Mentirota Pero Una Mentirota Con La Que Se Juzgaban A La Gente Y Vos No Te Podías Volver Eso Pero Te Metían La Otra Mentira Que Tus Hijos Si Se Mezclaban Con Las Personas Adecuadas Y Hacían Las Cosas Adecuadas Podían Ir Escalando Posiciones Entonces Podría Ser Que Un Hijo Tuyo Casado Con Una Hija De Un Militar Ya Tenía Un Poco De Sangre De Plata Lo Jodía Es Que Al La Hija Se Le Iba Bien Y Se Iba Pero Los Papás No Se Puedan Ni En Una Mansión Porque Ellos De Sangre De Bro Si Están Jodidos Si Puedes De Todos Los De Jodidos Dormir Allá Bajo El Chucho Y El Chucho No Fue El Cangre De Oro Que Sea Tuyo Yo Recomendaría Cuando Tenemos Niños En Nuestra Audiencia Niños Digan Siempre La Verdad Sus Papás Pero Papás También Acepten La Verdad Cuando Se Les Digan Sus Hiclos Enseñenlos A Valorar La Verdad Y Reaccionen Adecuadamente A La Verdad Porque Si No El Niño Va A Preferir Mentir Si Aprende Lo Que Hablábamos Un rato Cuando Miento Me va Bien Cuando Yo La Verdad Me va Mal Mejor Cada Día Voy A Mejor Es Evitar Eso Y Empezar De Poquitos Porque Es Fíjense Que Hablando De Mentiras Así Generalizadas Resulta Que Este Famosísimo Pintor Van Gogh Todos Hemos tenido El Concepto De Que Él Se Cortó Una Oreja Y Que La Mandó A Una De La Que Estaba Enamorado Y Que Fue Un Acto Así Trágico En Su Vida Movido Por Un Desengane Amoroso Resulta Que Ni Le Mandó La Oreja A La Tráida Ni Él Se Cortó La Oreja Una Riña Que Él Tenía Como Otro Pintor La Riña Se Fue Al Al Masaje Al Las Armas Y El Otro Le De Un Sablazo Y No Le Cortó La Oreja Solo Le Quitó Un Pedacito Del Óvulo De Los Tragos Y Es Que Tomaban No Sé Pero La Cosa Es Que En Medio De La Discusión La Discusión Se Fue A Los Hables Y Eso Pasó Entonces Van Gogh Para Defender A Su Amigo Le Dijo A La Policía Que Él Se Había Mutilado Entonces Para Que El Otro No Se Fuera Preso Esa Fue Mentira Piadosa Imagínense Esa Fue Mentira Es una historia Interesante De una mentira Que nos hemos creído En el mundo del arte Yo solo diría Que Como dice La canción De Chayama Miente Dime que me amas Tú la meca Nunca piensas Salifarte De mí Pues sí Para qué Vamos a El tiempo Presente Eso Funciona Sí No Fíjate Que Se Me Se Olvidó Se Te Desvaneció El chiste Pero En los comentarios Del siguiente Episodio Lo voy a No No Me acuerdo Tampoco Se Me Desvaneció El chiste Pero Lo voy a Contar En el Siguiente Piso Entonces Sí Este Este Programa No fue Mentiras Este Programa Fue De verdad Sí Sí Y A disfrutar De la verdad Órale Órale Ahí te acuerdas De unos likes También De los likes Muchísimas gracias a la oportunidad Que Los suscriptores nuevos Gracias a las personas que se suscribieron en esta semana Gracias a las personas que dieron nuestro episodio Y a las personas que nos van a ver ahora Y por favor Muchísimas gracias Suscríbanse Sigan con nosotros Yo me perdono por mi cara de enfermedad Que sigan mejor Que no hay de otra Muchísimas gracias Ojalá que la otra se manda Así Como queréis la verdad La verdad os hará libre Dijeron en Egipto Así Entonces El mero jefe Señores Desde el país de la eterna primavera Muchísimas gracias Bueno pues Hasta la próxima Hasta la vista Calidad Pero con tiempo Les hubiera quedado mejor